Lunes de la semana 19 del tiempo ordinario, 13 de agosto, del Evangelio de Mateo, 17-22-27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. El Evangelio hoy nos narra un hecho al menos curioso. Lo positivo, Jesús no quiere dar motivo de escándalo a nadie. Tampoco quiere pasar como un privilegiado respecto a las leyes de los judíos, aunque tiene motivos y sabe que puede hacerlo. En realidad es un pequeño hecho al que pudiera sacar alguna consecuencia. Pero el mismo Jesús quita importancia al hecho de pagar el tributo al templo. Prefiere pasar desapercibido. El impuesto anual para el templo en realidad no era una ley, estrictamente hablando. Pero sí que se impuso como una costumbre que se había generalizado incluso entre los judíos que vivían en la diáspora. La cantidad a pagar era más bien pequeña. Dos dragmas equivalían al jornal de dos días de un obrero. Precisamente por eso se consideraban obligados a pagar este tributo todos, lo mismo los pobres que los ricos. El ejemplo que pone Jesús a Pedro es para manifestar que el Señor del templo es Dios. Jesús es su hijo. Los que creen en Jesús participan de esta afiliación divina. No están, por tanto, obligados a pagar el tributo al templo. Ni Jesús ni sus discípulos tendrían que hacerlo. Sin embargo, el maestro quiere poner de relieve el respeto que tiene ante esa posible obligación legal e incluso frente al templo como casa de Dios. Y paga el impuesto. Jesús hizo muchas cosas a las que por su calidad de hijo no estaba obligado. El recurso del milagro sirve para poner de relieve su calidad de hijo. Es el padre quien ha proporcionado lo necesario para pagar el impuesto. Desde la sencillez de los hechos, una lección más. A veces es más sano y más prudente pasar por uno más entre todos que tomar un protagonismo que perjudica al resultado final. Perder para ganar, dicen algunos. No es perder. Es valorar en su justa medida las cosas. Y más si se hace desde la voluntad del Padre. Que hoy el Señor te bendiga. ¡Gracias!